Vivo, amigo, me frustré a tu agonia Pero tu me caso que me dará por siempre Gracias a tu saber ayudaste a la gente Fuiste un gran maestro dedicado a mi enseñar Trabaste a los enfermos y maldaste Ven, beso, amado, golpito y amé Gracias a tu saber ayudaste a la gente Fuiste un gran maestro dedicado a mi enseñar Trabaste a los enfermos y maldaste Ven, beso, amado, golpito y amé Ven, beso, amado, golpito y amado